Esto, por más que lo denunciábamos, incluso nuestro Tribunal Constitucional nos venía a decir que no, que éramos unos exagerados. Se planteó una cuestión de constitucionalidad a través de un juez, el juez Guillem Guillem, un juez catalán, y el Tribunal Constitucional dijo que, poco menos que le llamó tonto a este juez. Ahora, la sentencia del Tribunal de Justicia que ha salido en los últimos días, viene a darnos la razón también en eso. Pero bueno, ahora os contaré un poco la sentencia del Tribunal y el decreto de Andalucía para terminar. Entonces, como os decía, jurídicamente no había nada que hacer. Ante un procedimiento de ejecución hipotecaria, la única forma de oponerte era pagando, pagando el total de la deuda más unos intereses desorbitados, porque el banco se puede quedar la casa por un 60% del valor de tasación, de ese valor de tasación que el banco decía cuál era, que no era el que firmaba la hipoteca, si no era el banco el que decía ese valor, bueno, pues ahora se queda la vivienda por el 60%, le incrementa intereses de demora que no están regulados, con lo cual en algún caso llegan a ser de un 29%, y le incrementa también costas judiciales, con lo cual estamos ante la paradoja de que en muchos casos la familia, la persona, pierde la casa, se ve arrojado a la puneta, y además le debe al banco más dinero del que había firmado en la hipoteca inicial. Esto solo sucede además en este país, no sucede en ningún país de nuestro entorno europeo, y ni siquiera en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Lo que más le sorprendía a los periodistas yanquis, a los periodistas americanos, cuando venían aquí y les contaban esto, era precisamente esta situación, cuando se la contabas, el periodista de turno te decía, te he entendido mal, me has dicho que os echan de vuestras casas y os siguen persiguiendo con esa veo, no, no, me has entendido.